el feminicidio no es un crimen que se dé de manera casual, es un acto criminal que va teniendo una escalada conforme avanza el tiempo, conforme avanza la convivencia. Hay muchos factores que tienden precisamente a la comisión de ese tipo de delitos. ¿Qué es lo que piensa la gente? Vamos a ver la Vox Populi. Salimos a la calle a entrevistar a varias jovencitas, sobre todo jóvenes cuyas edades van entre los 18 y los 25 años de edad. ¿Qué es lo que piensan de este tema, el feminicidio? Vamos a verlo. Creo que siempre ha existido, solo que nosotros casi no le ponemos mucha atención o lo hacemos menos. Por ejemplo, el caso de las mujeres de Juárez, se quedó de lado y nunca se le ha proseguido, solamente los familiares han seguido con eso. Hay como asociaciones y dos o tres programas y poca información para las personas. También las mujeres participamos en eso, en la educación de los hijos o de nuestros sobrinos, nuestros primos. No les enseñamos esa cultura de defender a la mujer o de respetarla. Entonces creo que va en aumento en gran parte por nosotras como mujeres también y los hombres también. Bueno, yo considero que sí deberían de poner más enfoque en ese tema, en cuanto a la violencia contra las mujeres, para que no se esté suscitando este suceso y realizar programas en cuanto a la relación de la violencia, para tratar de reducir este problema que se está suscitando. ¿Una alerta de género? Posiblemente sí podría suscitarse eso, pero siento que más debería existir algún programa para poder reducir este índice. Pues la verdad no, no es suficiente lo que ellos han hecho. Pues hay mucha inseguridad, Dora. No respetan a las mujeres. Hay mucha inseguridad. No, pues que está muy feo. Pues ahora sí que lo hacen por machistas o cosas así. Pues ahora sí que es preocupante para las mujeres. ¿Tú te sientes segura? Pues no, sinceramente no. ¿No te sientes segura? No, pues porque ahora sí que por donde vivo me ha tocado ver cosas raras. ¿Tú crees que las autoridades han hecho un papel suficiente, el papel adecuado para poder contrarrestar este fenómeno? Pues yo diría que es en lo máximo, pero pues no se ve, no se nota mucho. Yo pienso que han aumentado, ¿no? Cada vez lo que dicen del machismo no ha terminado por lo de que estamos en otro ciclo, de que se está eliminando, pero aún así existe mucha violencia entre las mujeres, hacia las mujeres. Miedo sí, a veces, porque para enfrentarme a un varón pienso que tengo la misma fuerza por si me quieren asaltar o secuestrar. No, no es lo mismo, no implica la misma fuerza que tiene un hombre a la que tengo yo. ¿Tú conoces el trabajo que ha hecho la Procuraduría de Justicia en este caso para prevenir la violencia contra las mujeres? No, no estoy muy informada sobre ese tema. ¿Sí sabías de esos 40 asesinatos que ha habido en este año contra mujeres? No, no sabía, no. ¿Conoces alguna acción, algo del trabajo que han hecho las autoridades para evitar esta violencia contra las mujeres? Pues hasta donde sea no la han hecho. Pues sí me había comentado algo mi mamá que había respecto a eso, pero no, 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 pues yo digo que no están haciendo nada porque todavía siguen siendo, ¿no? También porque nosotros las mujeres nos dejamos, ¿no? Es como que cosas que ya se viene arrastrando, de que seguro se debe de dejar o es bueno porque te quiere. Bueno, cosas así. Pues no, a nadie les piensa que le pueda pasar algo no solo por la persona que conozca, sino gente, bueno, desconocida. Bueno, los asesinatos, los suicidios, los feminicidios, en este caso, que es el tema que estamos abordando, nos dan cuenta de una sociedad totalmente torcida. Pero qué atención es la que le están dando las autoridades a este último tema, el de los feminicidios. Yo quiero preguntarle a la licenciada Ana María Robles, ¿el marco jurídico es capaz de soportar y atender las demandas de justicia que tienen las familias de quienes lamentablemente han sido víctimas de feminicidio? Bueno, yo creo que sí, sí está. Yo pienso que el aparato estatal tiene la capacidad y la estructura como tal para dar atención, pero desafortunadamente quienes legislan nos entrampan, nos entrampan para poder acreditar un delito. Una de las fracciones del feminicidio habla de acreditar el odio y todos tenemos entendido, pues es una situación subjetiva, que no podemos acreditar cómo te odio yo a ti, ¿no? Entonces, yo siento y he propuesto porque platiqué, tuve la, digo, accidentalmente saludé a la señora Anabel y le comentaba yo que había que sentarnos para hacer mesas de trabajo y hacer una propuesta. ¿Anavel, la directora de Limo? La directora de Limo. ¿Del Instituto de la Mujer Guajateña? Sí, sí, la he saludado en dos ocasiones, que nos invitaron a alguna ponencia, como amablemente lo haces ahorita, y hemos sido pugnantes y seguimos en la insistencia de que hay que modificar, de que hay que enviar una reforma a ese artículo que ellos determinan como el feminicidio, porque nos entrampa, nos entrampa mucho. ¿Estamos hablando de una debilidad jurídica con esas cuestiones subjetivas, como por ejemplo el odio? Sí, yo, no es tanto una debilidad jurídica, sino que es una situación en la que no podemos acreditar cómo te odio yo a ti, pues... Claro, legalmente no hay manera de poder demostrarlo. No hay manera de probarlo, ¿no? Tiene uno que encontrar muchos... Batalla uno mucho, pues, para poder acreditarlo, ¿no? Tienes que allanarte de muchas pruebas para poderle demostrar a la autoridad que será en su determinado momento quien juzgue, pues le dé valor a las pruebas que tú vas a presentar, ¿no? Claro. Natalí, ¿cómo poder entender el feminicidio, la violencia contra la mujer, cuando sabemos que tenemos una sociedad en donde interfieren muchos factores? El factor social que es determinante en este aspecto, pero también un factor importante que es el generacional. Es decir, la violencia y las conductas, los patrones de conducta, se van copiando de generación en generación. Sí, exacto. Nosotros tenemos un tipo de educación patriarcal, ¿no? En donde la figura importante y la figura de poder es el hombre, ¿no? Y entonces el hombre ejerce poder sobre la mujer. Y entonces la mujer es sumisa. Dentro de estos patrones se instauran en la familia, en la propia familia, ¿no? Sin que nos demos cuenta, incluso lo veía yo en el comentario que hacía el auditorio, que nosotros mismos como mujeres apoyamos esa cuestión, ¿no? Al decir a nuestros hijos, sí, sírvele a tu papá, tú te vas a hacer cargo de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres mujer, ¿no? Y el hombre, el hombre tiene más posibilidad incluso de expresar el enojo, ¿no? Que la mujer no puede expresar normalmente el enojo. Y entonces estas conductas y estos patrones se van adquiriendo en casa. Pero ¿cómo las adquirimos en casa? ¿No? Atendiendo una sociedad, un contexto en donde la violencia es algo normal que se da. Esta conducta agresiva y esta intolerancia que tenemos al interior de la familia, como lo comenta la psicóloga Natalí, en muchas ocasiones hace crisis cuando hay un desequilibrio en la pareja, licenciada Ana María, un desequilibrio en el que la mujer se encuentra por encima, en una posición por encima de la del hombre. Y este creo que ha sido uno de los factores que ha traído como consecuencia por lo menos unos cinco feminicidios ocurridos en los últimos años aquí en Oaxaca. Sí, sí, yo creo que de los feminicidios que se han llevado por desgracia en nuestra capital, nos damos cuenta de que un 90% es así, ¿no? Se da por la situación de que siempre la mujer es la que es la proveedora en el hogar y en consecuencia pues eso deriva, ¿no? Deriva el enojo, el celo, la envidia y el hombre, como bien decía ahorita la psicóloga, viene creado con una figura patriarcal en la que él dice, yo soy el hombre, yo soy el que puedo y tú no vas a poder estar por encima de mí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que eso influye mucho, como bien dice ella. Yo creo que tenemos que, independientemente de cuidar cuestiones jurídicas y cuestiones de estructura gubernamental y cuestiones, la fortaleza que tenga el Estado para llevar a cabo las investigaciones y demás, yo creo que debemos partir del seno familiar. De la prevención. Exacto, cambiar la ideología, cambiar la ideología en los hogares, de verdad, a mí cuando me han invitado para la cuestión de las mesas redondas y exponer cómo he sobrellevado esta situación, yo parto de que si bien es cierto a nosotras nos tocó vivir, porque digo, nos tocó desafortunadamente esta situación, yo creo que es importante hablar con los hijos, que partamos de cero, que partamos de cero en casa, enseñarles en qué consiste la tan rimbombante equidad de género, porque es una palabra tan elegante, porque se le ve con chispas y cuetones. Y se ha puesto de moda a nivel mundial esta equidad de género, esta palabra feminicidio se ha puesto de moda a nivel mundial, pero realmente es más por cuestión de ganar reflectores, no porque haya una atención sustancial de fondo a este tema. Sobre todo porque el hecho de que nosotros definimos los roles que tiene una mujer y que tiene un hombre, que era esta cuestión de género, no sabemos en sí hasta dónde las conductas propias que ejercemos nosotros influyen tanto en nuestros hijos, que son un reflejo para lo demás. No es tanto el hecho de que yo le diga, tienes que tratar bien a las mujeres, es el hecho de que yo trato bien a las mujeres, y trato bien a mi esposa, hablo bien con mi esposa, tengo buena comunicación, e incluso vemos, pasamos por la calle y es un tipo de violencia, y es un tipo de violencia aceptada. Los clásicos piropos, que influye tanto en las mujeres que a veces hasta evitan una calle pasar para no recibir ese tipo de piropos. Estos factores psicosociales, ¿cómo poder atenderlos? ¿Cómo poder identificar el perfil de una persona que está teniendo conductas violentas, pero que a lo mejor la pareja, la mujer, no las detecta o las pasa por alto? Exacto. Ahí siempre se empieza por un tipo de violencia psicológica, y que es un tipo de violencia que nosotros, como lo había comentado, es normal. El hecho de que, ay, mi amor, qué bonita te ves, pero este no seas mensita, ¿no? Y son estas cuestiones que las mujeres empiezan a aceptar, poco a poco empiezan a aceptar esas situaciones, pero no nada más porque automáticamente las aceptan de esa persona, sino porque las han aceptado de sus padres, de las demás personas que están a su alrededor, ¿no? Incluso al maestro saben que tienen que ir a la escuela y lo tienen que obedecer, ¿no? Tú tienes que obedecer, ¿no? Y tú tienes que estar callada, tú tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, son tipos de roles que ya están establecidos. Y entonces, nosotros tenemos que detectar cuando la mujer empieza a tener algo que dice, ese como que esta palabra ya no me gusta, ¿no? El hecho de que tú me estés controlando tanto o que me estés diciendo, este, cuántos amigos tengo, hacia dónde voy, ya no me está gustando. Sí, pues, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, claro. Le parece bien psicóloga Natalí Barrita Sánchez y a la licenciada Ana María Robles, nuestras dos invitadas del día de hoy en Espacio Ciudadano con el tema feminicidios. ¡Gracias!